Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crowe y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada emocionalmente, esta fase de confinamiento, aislamiento, cuarentena, según tus circunstancias. Y hoy quiero hablarte del uso del móvil cuando salgas de casa, bien sea pasear el perro, bien sea hablar con el amante o el amante, aprovechando la salida de casa o bien simplemente haciendo la compra. Esos son, digamos, los tres supuestos por los que puedes salir, básicamente, y en el que puedes estar haciendo uso del móvil. ¿Por qué? Porque es habitual cuando hacemos la compra usar el móvil, cuando paseamos al perro, chatear o hablar con alguien, en fin, muy frecuente. Todo esto incrementa de una manera muy importante las posibilidades de, uno, contagiar si estás enfermo y no lo sabes, si eres portador o portadora, y dos, ser contagiado o contagiada por agentes externos que no estás viendo, que estás introduciendo, en, digamos, tu rutina. El primer caso, muy sencillo, sales con manos o con guantes, tocas puertas, manillas, incluso vas a hacer la compra, si vas a hacer la compra, además te van a dar unos guantes, bien. Pero tú todo lo que estás tocando ahí, en un principio, debería estar bien, porque todo el mundo lleva guantes. Pero quién sabes, quién sabe, un estornudo, alguien que se toca la cara, alguien que habla por el móvil, también, y hablando por el móvil deja sus partículas en el móvil, luego chatea, toca la pantalla y toca algún producto. Bien, entonces el virus está ahí, imagina. Bien, entonces, ¿qué haces tú? Tú vas y claramente, ¿qué vas a hacer? Pues vas, tocas esos productos, ¿no? Y bueno, y luego te lo llevas al móvil y hablas al móvil, ¿no? Entonces ese es el segundo supuesto, el de poder quedarse contagiado, ¿no? El virus pasa de ahí a tu dedo, de tu dedo a la pantalla y luego a tu bolsillo te lo llevas a casa. Tú cuando llegas a casa, ¿en qué estás pensando? Estás pensando en quitarte los guantes de una manera segura, como ya te indiqué en un vídeo, y ¿qué más? Lavarte las manos, ¿no? ¿Y el móvil? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo mojas en agua con lejía? ¿Le pasas algo? Bueno, si le pasas algo, genial. Pero si has hablado mientras, hay que tener cuidado con lo que has hecho con el móvil. Tiene que estar muy pendiente. Sobre todo si vives en zonas de alta contaminación, en zonas de alta densidad, alta probabilidad de estar contagiado, ¿no? Son barrios... Aquí debería haber un control un poquito como en China, ¿no? Cada comunidad de vecinos debería saber si está dentro de un foco o no. En ese sentido, se echa en falta un poquito la coordinación de la administración con los administradores de fincas, con los propietarios y los inquilinos de las viviendas. Que es como se controló esto en China, ¿no? Aislando hasta incluso barrios y edificios según el nivel de contagio, ¿no? Bien, afortunadamente de donde yo te hablo no estamos a esos niveles, pero no descarto que haya focos en grandes ciudades, ¿no? España, como puede ser Madrid, que estén muy, muy, muy ubicados en determinados puntos, ¿no? Y que trabajando bien y coordinadamente entre administración pública, fuerza del orden y administradores de fincas y propietarios y inquilinos de viviendas, se podría atajar bastante esto, ¿no? Pero bueno, de alguna manera la organización tal vez la vayamos logrando con el tiempo, conforme esto avance, pero esperemos que termine pronto, ¿no? Entonces, esos son los dos tips que te quería dar, ¿no? Sobre el uso del móvil. Primero, no usarlo en... Bueno, primero, antes que todo, tratar de evitar usarlo en los lugares públicos y segundo, porque puedes contagiar si eres portador o portadora y eso es el primero, y lo segundo es que puedes incluso contagiarte, ¿no? Simplemente por estar tocando algo que puede estar contaminando y llevándotelo a la pantalla del teléfono sin saberlo. Bien, con esto es todo. Simplemente era lo que te quería comentar. ¿Qué te parece? Tal vez soy excesivamente precavido. ¿Estoy extremando demasiado las medidas? ¿Vives en alguna zona de foco donde consideras que sería bueno tener extremadas precisamente las medidas hasta este nivel? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te pido que le des a like. Si crees que puede interesar a alguien, que lo compartas. Y si no estás suscrito o suscrita, puedes hacerlo y así vas a recibir el mensaje mío, personalizado el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de muy poquito. Con esto es todo. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!